El último sábado con una puntualidad inglesa a las 17 horas arrancó la Maratón de Techo. Bueno, gracias de ya, yo soy Federico Nubelholz. Hoy me toca estar como director general de la sede Corrientes Chaco, que tiene techo en las dos ciudades, Corrientes y Chaco. Hoy estamos acá en la costanera sur de la ciudad de Corrientes, son las 5 de la tarde. Estamos alargando la primer Maratón de Techo acá en la ciudad, la Carrera contra la Pobreza, decidimos llamarlo. Es un evento que ya se ha hecho en varias provincias donde el techo tiene sede y es la primera vez que se hace en la ciudad de Corrientes y que esperamos que sea el primero de varios maratones más que se vienen. Además es uno de los primeros eventos del 2015 acá en Corrientes, por lo menos. Exactamente, sí. Decimos hacerlo a principio de año para ya contarle a muchísima gente lo que estamos haciendo. Este año se viene con muchísimas actividades. Se llama la Carrera contra la Pobreza. Nosotros lo llamamos así porque entendemos que la pobreza no puede esperar. No solamente porque es una maratón, sino porque la pobreza la que ven miles y miles de familias, no solo en Corrientes, en Chaco, sino en todo el país, no puede esperar. Necesita ser atendida hoy, urgentemente. Federico, ¿qué hace techo? Techo es una región de la sociedad civil que no pertenece a ningún partido político, en ninguna agrupación religiosa. Nosotros trabajamos en asentamientos informales a través de un trabajo basado en el desarrollo comunitario. Nosotros involucramos el trabajo del voluntariado, el voluntariado como motor de nuestra organización, trabajando en conjunto a los vecinos de los barrios en distintos proyectos. Uno de ellos tiene que ver con la construcción de viviendas de emergencia para familias en situación de vulnerabilidad habitacional. Luego desarrollamos proyectos de educación, trabajo, microcréditos, oficios y organización comunitaria que busque que aquellos asentamientos vayan avanzando hacia la urbanización de sus barrios. ¿Para cuándo se vienen las colectas? Mirá, este año tenemos, ahora en el mes de abril, a fines de abril, la primera construcción de 40 viviendas. En el mes de mayo, 20 viviendas más. En agosto vamos a estar construyendo de nuevo. En septiembre, la colecta anual, como todos los años. Y en noviembre, la última construcción del año. Gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, aspiramos a que toda la sociedad forme parte de esto y que cada vez estamos más en esta Carrera Contra las Pobres. ¡Suscríbete al canal!